Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Nos vemos de que supuestamente el nadador australiano Ian Thorpe se haya animado a confesar en un programa de televisión su homosexualidad gracias a Ricky Martin. Ahora se rumora que el multimedallista olímpico es la nueva pareja del boricua. Ricky felicitó a Ian en las redes sociales y le escribió, felicidades a Ian Thorpe, hombre valiente, feliz por ti. Millones de personas aprecian lo que has hecho, estoy orgulloso de ti. Se dice que ambos no se conocieron en enero de este año mientras Ricky grababa La Voz a Australia y ahora estarían no muy lejos de dar a conocer que tienen un romance. Y sí, o sea, aparte de esto de que este chavo dijo eso en un programa de televisión, ¿se les ha visto juntos o no? No, nada más han sido por redes sociales que uno agradeció de que gracias a él salió del clóset y a él lo agradeció. Pero eso qué. Ay, sí, felicidades. Soy Corfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.